Momentos de pánico se vivieron en una edificación que se encuentra en adecuación ubicada en la transversal 18 número 2094 al frente de la entrada a urgencias del hospital Rosario Pomarejo López de la ciudad de Valledupar. El trabajador durante varios minutos quedó colgando de la estructura hasta que fue rescatado por el cuerpo voluntario de bomberos quien acudió al llamado de la emergencia. Por fortuna este sujeto no sufrió ninguna lesión. Las autoridades de riesgo laboral indagan las causas de este incidente.